Ahora no es tejido, ahora que crees que te traje algo que a veces las mamás o las personas que se nos descompone un poquito, los tiramos. Vamos a hacer unas libélulas con cierre, sí, en algunos lugares le llamamos cierre, en otros sí, pero en otros cremallera. Vamos haciendo estas libélulas, pero el mundo es infinito para hacer estas manualidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos empezando. Vamos a cortar lo que es la colita del cierre. Yo le voy a llamar cierre porque comúnmente es lo que te ayuda a que cierres tu ropa. Ya cortamos la colita y vamos a abrirlo completamente. No tires el cíper o el cierre porque algunas veces los vamos a ocupar para otras manualidades. Y le cortamos el excedente de donde jalamos el cíper. Y lo vamos a quemar un poquito para que no se le salga la hebra o como se dice, no se deshilache. Y aquí vamos a usar nuestra poderosa pistola de silicón. Y aquí le vamos a dar un volteadito porque ¿qué crees que vamos a hacer? Nada más mucho cuidado, yo ya tengo más, un poquito más de experiencia con las quemadas y con el silicón. Vamos a hacer la cabecita de lo que es una libélula porque es un adorno muy lindo que te sirve para muchas cosas, para adornar una bolja que a lo mejor quizás ya no te servía y con este adornito te va a quedar precioso. Aquí le ponemos otro poquito de silicón, muy poquitito porque no se debe de ver lo que cuando clarifica el silicón se hace blanco y se ve muy feo. Aquí lo apretamos un ratito lo que es el cíper y te queda como una cabecita o una florecita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cuerpo de la libélula. Acuérdate que las libélulas tienen su cuerpecito largo. Le ponemos otro poquito de silicón y cruzamos para hacer este huequito. Nos queda como una pancita, como un cuerpecito. Metes tu dedo sin que te quemes y le damos otro poquito de silicón y ya estamos haciendo el cuerpo de lo que es la libélula. La detemos un poquito porque aquí con el aire se seca rapidísimo. Aquí ya está lo que es el cuerpo. ¿Qué utilice para lo que es el cuerpo? Puedes igual utilizar los cierres de metal, pero a mí me encantaron los de plástico porque hay infinidad de colores. Fíjate lo que va a hacer, Rosina, de un cierre de 35 centímetros corte 25 y lo pasé a la mitad. A la mitad y esto nos va a marcar qué son las alas de la libélula. Le ponemos un poquito de silicón y lo doblamos a la mitad y lo doblamos del otro lado. Y lo dejamos que nos espere un poquito a que se seque y enseguida vamos a ponerle su ala más grande con un color vistoso porque eso es lo que le va a dar lo vistoso a tu bolsa. Acuérdate también que todo esto es muy bonito porque es cosas recicladas. Ya tenemos los dos aquí y los vamos a juntar. Aquí los juntamos directamente porque va a ser lo que son, va a ser la forma de las alas de la libélula. Es que este silicón de todos modos ya está. Que vamos a hacer, ya que los tengas aquí muy apretaditos, fíjate las alas como van quedando y vamos a ponerle otro poquito de silicón. El silicón es nuestro mejor aliado pero también luego te quema mucho. Y lo vamos poniendo directamente a la mitad, a la mitad de la libélula y vamos a ponerle en su cabecita, le vamos a poner una perlita para que se note que está bonita, que te va a quedar muy hermosa esta libélula. ¿Y dónde crees que la vamos a pasar? La vamos a pasar en el morral que tú ya habías desechado, ese que te llevas al mercado, ese que guardas, todo lo que a veces no te sirve. Y lo vamos a poner con un broche aquí directamente en un morral. Podemos también, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que también vea esta flor de cierre que posteriormente te la voy a dar. Ya sabes, esta manualidad va a estar en la casa de Rosina y llámame al 1593-1119 y no dejes de utilizar tu cierre. No los tires. Y nos vamos a corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!